Bueno, no quedaron eliminados al mismo tiempo, ¿cómo también puede perjudicar esto en el equipo de demasiada inactividad en estas últimas tres semanas? Nada, tuvimos tiempo para corregir las cosas que no nos salieron en la Leeds Cup y el grupo está con muchas ganas de revertir la imagen de lo que fue el campeonato de Néstor Unión. ¿De qué manera enfrentar a Puebla? Es decir, si ya hablaron con el técnico sobre cuáles son a lo mejor las debilidades que puedan identificar en el equipo, cómo jugar. ¿Ya hablaron? ¿Ya tuvieron chance? Ahora en diez minutos tenemos video de Puebla y vamos a empezar a trabajar de reino con el planteo del rival. ¿De los torneos anteriores, de lo que han podido ver, cuál sería la característica principal de Puebla y lo que hay que cuidar de eso? Nada, ahí en el vestuario decían que tienen jugadores grandes arriba. También sé que se les fue mancuello a Independiente que por lo menos el partido anterior que jugó contra ellos me pareció que era una parte importante del equipo. Pero nada, como le dije recién a tu compañera, ahora vamos a ver el video bien y vamos a analizar bien. Mateo, a pesar del descalabro en la Leeds Cup, pues logras marcar el primer gol internacional del Atlético de San Luis. ¿Cómo te deja este logro a ti en lo personal? Sí, me enteré después que fue el primer gol internacional y nada, en el momento estaba muy contento además por haber hecho un gol que era el del empate, pero una lástima que no sirvió la verdad para mucho. Mateo, ¿qué tanto crees que va a afectar en general a la competencia el parón que se tuvo por la Leeds Cup? Mateo, la verdad no sé si afectará tanto, pero como dije estamos con mucha gana de revertir la imagen y vamos a salir con todo allá. ¿Cómo los deja estos dos partidos que tuvieron allá en Estados Unidos y pues que si bien en la Liga MX llevan un buen paso, solamente tienen una derrota, ahora en retomarle en esta jornada doble, ¿cómo están? Sí, fue la verdad, no salieron las cosas como nosotros esperábamos allá en Estados Unidos, creo que todos estamos bastante ilusionados con hacer un buen papel y que todo salga bien, pero como dije recién, ahora estamos con ganas del partido del viernes y de revertir todo. Mateo, bueno como argentino, ahora tienen a Messi un poquito más cerca, ¿cuál es tu opinión al respecto de que Messi se haya inclinado por venir a la MLS y desde luego, ¿qué le puede aportar Messi no solo como a la zona sino también a la Liga, a la MLS? Sí, y lo principal que aporta es que lo ve mucho más gente y nada, a mí que Messi es mi ídolo, me gusta la verdad verlo feliz, ver que está tranquilo, que está disfrutando, así que nada, a mí me gustó la decisión que toma. ¿Puede llegar a tener a lo mejor el mismo, a retomar como ese nivel o esos minutos que a lo mejor en el PSG no tuvo? Sí, creo que en el París por ahí las cosas no le salieron como él esperaba, pero hace un año hizo un mundial increíble, o sea, él para mí sigue siendo el mejor jugador del mundo y nada, está bueno tenerlo de este lado del mundo. Mateo, ¿qué decirle a la afición que al igual que ustedes, pues quieres hacerte revancha y ahora qué mejor que empezando otra vez el torneo? Nada, que apoyen, que las cosas van a salir bien. Me gusta. Me gusta.